Cars es mucho más que una película sobre autos, y es que el elenco que le dio voz a todos estos personajes fue elegido de una forma muy especial para que los autos se parecieran mucho a los actores y que estos le pudieran dar toda una personalidad que combinara con el modelo del auto y la época, aunque algunos actores se pasaron con las expresiones que le añadieron, especialmente McQueen. Para que conozcas la voz detrás de estos personajes y su curiosa historia detrás, hoy te presento a las personas que les dieron vida. Vamos con el Rayo McQueen. Hollywood lo estaba olvidando hasta que llegó a Cars, y ahorita es un meme, y es que seguro has visto el meme de Sue Lander, pues el actor Owen Wilson es la voz detrás del Rayo McQueen. Creo que el rey debería terminar su última carrera. ¿Estás malo? ¡De supuesto que quiero seguir carrera! Este acento tan tejano y esa expresión súper reconocible del Rayo, que también se volvió un meme. Y seguro alguna vez te preguntaste, ¿qué significa? Pues algo que no se puede decir en una clasificación AA, pero tiene que ver con el... Strip Weathers el Rey. Es un personaje del que tuvimos muy poco, pero que por su diseño se hizo de los favoritos del público. Y seguro notaste algo extraño en su voz, cuando la escuchaste por primera vez en su idioma original. ¿Qué estás haciendo, chico? Y es que al igual que Mate, tiene un acento estadounidense muy marcado. A él lo interpreta Richard Petty, una leyenda de NASCAR. Él es el real deal, Junior. El Hudson Hornet fue mi inspiración. Y se basaron en él para construir al personaje del rey. ¡Hasta tiene el mismo apodo! Y a Doc Hudson se lo podía hacer otra leyenda. ¡Y qué mejor que un ganador del Oscar! Y es el mismísimo Paul Newman que ya no está con nosotros. Y es por esta razón que ya no lo volvimos a ver a Doc. Y en Cars 3 quitaron la escena de su muerte, que sí estaba planeada. Y tampoco quería replicar su voz para respetar la presencia de Newman. Por lo que cada vez que escuchemos al Doc, sin importar que veamos al Doc en una película o en un corto, siempre será la voz de Newman, que quedará inmortalizado. ¡Chic Hicks! Y no es el único ganador del Oscar que apareció en Cars. También tenemos a Michael Keaton, que vemos recientemente como el buitre en Marvel. Y es que Keaton es bien conocido por hacer personajes un poco irritables y molestos. ¿Y qué personaje de Cars se te viene a la mente? Hablo de Chick Hicks. Y Keaton fue quien le puso ese cachica en su tono de burla al cachao de McQueen. Y a pesar de que Chick era algo molesto, irónicamente se llevaba muy bien con el actor que hacía a Mate, lo que se hubiera prestado para una trama donde McQueen y él compitieran por la amistad de Mate. ¡Vamos con Mate! ¡Y Mate viene de la WWE! Y suena muy random. Y es que su actor de voz, Larry, el chico del cable, sí, ese es su nombre artístico. Es un comediante y también le entró a la WWE. Y es que como tiene casi el mismo humor que Owen Wilson, los dos eran bien conocidos por soltar cosas fuera del guión. Y ambos se reían de sus chistes y seguían la broma. A pesar de ser un tipo grande y rudo, estaba muy asustado cuando audicionó para ser Mate. Y es que el director le explicó que no encontraba al actor perfecto, pero solo bastó una sola línea. Mi nombre es Mate. ¿Mate? Sí, como To Mate, pero sin el To. Y el director rápido lo contrató. Y es que Larry le puso ese carisma a la voz de Mate, ya que decidió hablar como él lo hace, de una manera muy alegre y simpaticona. Estaba en charge de hunt a él si trataba de escapar. Mi nombre es Mate, y yo seré tu esperanza. Sally es una experta en Pixar. Y es que la interpreta Bonnie Hunt, que estuvo con Pixar desde el mero principio, desde que hicieron bichos en el 98. Bonnie ni siquiera la pensó. En cuanto identificó el nombre del director en su teléfono, contestó y dijo que sí, antes de siquiera saludar. Hay una diferencia muy grande entre Owen y Bonnie, y es que ella casi no le agregó nada especial al personaje. Casi todos sus diálogos son invención del director y los guionistas, y no más. Y es por lo mismo de estar con Pixar desde el principio. Confía mucho en ellos, y decide hacer las cosas como le dicen, aunque sí estaba bien familiarizada con Asgard y las carreras. Ramón recuerda mucho a todos esos autos que estaban de moda en Los Ángeles, conocidos como los Low Riders. Y obvio que tenía que ser interpretado por un representante de la cultura chicana, Cheech Marin, cuyo apodo viene de la palabra chicharrón. Cheech le puso mucho al toque chicano a la voz de Ramón, y es que es un acento que sólo él podía darle. A este actor le encantó Cars, por ver a todos los autos con los que creció en Los Ángeles, y ese estilo que tiene Radiador Springs como pueblito estadounidense, fue un poco olvidado, pero muy clásico como la Ruta 66. El Sheriff Es un estilo que fue bien estudiado, y es que hasta metieron al elenco a un historiador y periodista, que se la pasaba hablando de esta famosísima ruta de Estados Unidos, y me refiero a Michael Wallis. ¿Sabes a qué personaje interpretó? Nada más y nada menos que al Sheriff de Radiador Springs, quien estaba muy emocionado por participar, y sí que le dieron su lugar en la película, tanto que hasta le pusieron su bigote al personaje. ¡Flo! Al igual que su novio, Flo está inspirada en toda una época y estilo, y es que ella sería uno de esos elegantes autos al estilo de los 50's, con esas aletas traseras que se veían muy futuristas. Así que para su actriz de doblaje, escogieron a una actriz que justo nació en esa época, Jennifer Lewis, que participó en musicales de Broadway. Y es que tiene exactamente el mismo estilo elegante y alegre de Flo. ¡Luigi! Y si a Ramón lo interpretaba un chicano, a Luigi un italiano. Fue Tony Shadoop, quien le puso ese acento italiano bien marcado, al puro estilo del padrino. Y es que el actor tiene experiencia, ya que era un contador de cuentos infantiles, y por eso hasta grabó su voz cantando para el paseo en autitos del parque de Disney Adventure, donde te suben a un montón de carritos de cars que bailan al ritmo de la voz italiana de Luigi. Guido es tan poco expresivo que le pusieron el mismo nombre que su actor de voz, ¡Guido Cuaroni! Y es que si no, nadie notaría que está en la película. De todas formas, es un actor que también ha trabajado siempre con Pixar, al igual que Bonnie. Y no sé ustedes, pero después de verle la cara, creo que siempre la voy a imaginar en Guido. Es que como que sí son iguales. Sargento. Otro personaje que vimos muy poco, pero que tenía un estilo bien marcado, es Sargento. El auto militar y su actor, Paul Dooley, tiene una larga carrera interpretando personajes serios, pero con tonos de comedia. ¡Bien de verlo, soldado! ¡Vamos a la serie de surpluses, para todos los necesarios de surpluses! Apareció incluso en las series animadas de Batman. Y a Sargento lo acompañaba siempre Fillmore, la combi hippie que andaba toda relajada, gracias a sus productos orgánicos. Como nos habla de toda la cultura hippie de los 60's, eligieron a un actor que nació en esa época, como George Carlin, que además es comediante, y casi siempre recurría al humor negro. Por eso salió tan bien en Bulldy y Ted y Scary Movie. Lamentablemente falleció, pero siempre lo llevamos en nuestros corazones, y lo recordaremos cada vez que veamos un producto orgánico. ¿Pos Lightyear? En Pixar no hacen las cosas a medias, y nos queda bien claro. Seguro recuerdas esas escenas post-créditos de Cars, en donde vimos a otros personajes en versión auto. Y pues, para hacer bien la broma, le hablaron a Tim Allen, que hace la voz de Buzz en todo Toy Story. Todo esto tuvo que ver con la primera película de Cars, ya que para las siguientes películas, la fórmula de Cars se perfeccionó. Y tuvimos un montón de autos con voces muy especiales, que se nos quedaron grabadas en la memoria, como la del icónico Francesco Bernulli. El auto más rápido de toda Italia, este tiene una personalidad muy especial, llena de confianza y arrogante, por lo que le pusieron un actor de voz que se describe él mismo de esa manera, John Turturro. Y que tiene motivos para sentirse así, ya que acumula más de 100 papeles en películas, casi siempre entre comedia y drama. Y para Jackson Storm, sí usaron un montón de rasgos de su actor de voz, Armie Hammer, que buscaba sí o sí el papel, ya que de verdad adoraba la franquicia de Cars desde la primera película. Armie adoró el estilo de Jackson, pero reconoce que es el tipo malo y un poquito hater, algo con lo que no se identifica. Pero bien que le salió la actuación, ¿verdad? Cruz Ramírez es el personaje con el mejor trasfondo, y es que a diferencia de Storm y otros actores y actrices, Cruz está inspirada totalmente en su actriz, Cristela Alonso, desde su acento tejano, su rostro, su personalidad y hasta su vida. Cristela siempre soñó con hacer monólogos, con ser una gran comediante, pero no la tomaban en serio por ser una oficinista, algo muy parecido a lo que vive Cruz, queriendo ser corredora, y al final Cruz lo consigue, al igual que Cristela. Y sí, el amarillo es su color favorito. Smokey fue metido para llenar un poquito ese vacío que dejó Dog Hudson, y para eso no agarraron a cualquier actor, también consiguieron a otro que ganó el Oscar, Chris Cooper, y en el cual también se basaron físicamente para el aspecto de Smokey. ¿Y recuerdas a Stanley? Tal vez no, y es que casi siempre aparece en Cars como una estatua, y es que fue el fundador de Radiador Springs. De todas maneras, sí tuvo actor de voz, John Michael Higgins, aunque solo aparece en un corto de Cars, y tiene una super voz de presentador, ¡literalmente! Y otro personaje un poco secundario, pero que también tuvo su corto, es Miss Fracture, o Miss Fracturas, que es un reflejo tal cual de su actriz de voz, Lea de la Ria. Esto por su personalidad y estilo, como de comediante ruda y extrema. Ojalá este personaje regrese con más protagonismo, en otra película de Cars. Trajeron a la reina para darle voz. En Cars 2, vemos un auto que representa a la reina de Inglaterra, pues para darle voz, trajeron a la reina, aunque era reina de Escocia, y en una película, y no en la vida real. Pero que de todas maneras, es más reina que cualquiera de nosotros. Vanessa Redgrave. Miles Axelroth. Es un personaje de Cars 2, que apenas y habla con McQueen. Pero en la vida real, ambos actores son muy amigos. Este personaje lo hace Eddie Lizard, un comediante que hace un montón de chistes sobre la realeza británica, cosa que reflejó en el personaje que tiene el rango de Sir, o Señor, y el acento británico. Otro británico era Michael Caine, dándole voz a Finn McMissile, un personaje con un diseño muy basado en todo el estilo de las películas de 007 y James Bond, algo que le encantó a Michael, aunque en otra vida, trabajó con Batman. Además, el modelo de auto que era Finn, Michael lo recordaba bien como el carro del que tanto hablaba su abuelo, así que dijo que sí en cuanto escuchó todo sobre el personaje. Y si Finn era el James Bond, el profesor Sundar es el clásico villano. El cochecito alemán es interpretado por Thomas Kretschmann, un actor que ya tiene bien en claro cómo hacer un villano alemán, solo que Kars lo exageró muchísimo. Esto para dar ese toquecito de caricatura. Daryl Cartrip, el locutor de la Copa Pistón está basado en Daryl Waltrip, ganador de la Copa Daytona de la NASCAR, y luego comentarista también. Los colores de la versión del auto están basados en los autos que manejó Waltrip en las carreras, que eran muy coloridos. Sir Lewis Hamilton es un corredor británico de la Fórmula 1, que en Kars 2 le da voz a uno de los rivales de McQueen, que aunque tiene pocas líneas, él diseñó el auto. Este está basado en los colores que usa, aunque él está más acostumbrado a usar de esos autos con las llantas descubiertas como lo es Francesco. Bob Cutlass es un elegante carro que se dedica a ser reportero, y está inspirado en Bob Costas, un famoso periodista deportivo, y no es el único reportero en Kars, ya que en Kars 3 tenemos a Shannon Spokes, que es la versión auto de Shannon Spake. Una reportera de deportes. David Hobbsko. Esta es la versión de Kars de David Hobbs, otro comentarista que fue un campeón de carreras alguna vez. Y Chase Racelot, también sale en Kars 3, y es un competidor basado en Chase Elliot, otro piloto de la NASCAR, el cual le dio voz a su versión de auto. Otro corredor que aparece es Darrell Wallace, conocido con el apodo de Bubba Wheelhouse. El nombre que sí dejaron igual para su actor de voz fue el de Vitaly Petrov, que tanto en la vida real como en Kars, es un piloto ruso. Este personaje fue parte de una escena muy especial de Kars 2, y es que el rayo saluda a Lewis Hamilton junto a otro auto, y este otro varía según el país. Aquí los actores de voz fueron cambiando dependiendo a qué país iba dirigida la escena. Por ejemplo, tenemos a Vitaly en Rusia, a Jeff Gordor en Estados Unidos, a Memo Rojas para México, a Fernando Alonso en España, y Sebastián Betel por mencionar algunos. ¡Lewis! ¿Cómo te vas? ¡Hey, Fernando! ¡Hola, Rayo! ¡Estamos aquí! ¡Lewis! ¡Hola, amigo! ¡Memo Rojas! ¡Hola, Rayo! ¡Lewis! ¡Hey, man! ¡Frosty! ¡Hey, Lightning! Cada uno varía con la voz del auto, y obvio, en su diseño. Pero, ¿qué me dicen de la voz del baño inteligente de Kars 2? No es una inteligencia artificial, es una actriz. ¡Soyden! ¡Yókoso! ¡Osuzukari osuaiinaste! ¡Watakusitachi no makaseください! Sonoko Konoshi, que también le da voz a Chucky, otra reportera en Kars. Pero a diferencia de otros reporteros de Kars, Sonoko no se dedica a eso. Ella es cineasta de Pixar con un gran sentido del humor. ¿Y tú? ¿Sabías todo eso sobre las voces detrás de los autos? Dejen sus respuestas en los comentarios. ¡Adiós!